Hasta septiembre de 2017, se tenían registradas 14.513 ejecuciones en México a cargo del crimen organizado y 18.505 homicidios dolosos, informó la organización Semáforo Delictivo. Además, agregó que este año cerrará con más de 24.000 homicidios y 18.000 ejecuciones, lo que convierte a 2017 en el peor año de México en materia de inseguridad. El 76% de la población mayor de 18 años de México considera que vivir en su ciudad es inseguro, así lo reveló la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. De acuerdo con los ciudadanos, las ciudades más inseguras son Villahermosa, Tabasco, Huatzacoalcos, Veracruz, Reynosa, Tamaulipas, Ecatepec de Morelos, Estado de México y la región norte y oriente de la Ciudad de México. Además, más del 35.5% de la población consideró que en los próximos 12 meses la situación seguirá igual de mal y el 37% piensa que la situación empeorará. La inseguridad en Villahermosa, Tabasco, afectó al turismo, informó Juan Carlos Calderón, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes. Señaló que por esa situación los turistas ya no salen de sus hoteles, lo que repercute en el sector restaurantero, transporte y otros servicios. De acuerdo con Cintras del INEGI, el 98% de sus habitantes consideran que vivir en Villahermosa es inseguro. Además, se ocupa el primer lugar nacional como la ciudad más insegura. La Procuraduría General de la República congeló seis cuentas bancarias a Javier Duarte y su esposa Karime Macías como parte de las investigaciones en curso por el presunto desvío de recursos públicos y lavado de dinero en la administración del exmandatario veracruzano. Lo anterior informó con el objetivo de frenar el posible uso de recursos de origen ilícito. Gracias.